Era la expedición de malos olores y una demanda excesiva de cadáveres no identificados que ya no podían recibir dentro del mismo. Esta exploración desde este sitio que la verdad a mí me pone muy, muy, muy mal. Muy tétrico, ¿no? Ustedes recordarán... ¿La puerta? Se está cerrando, se está cerrando. ¡A la madre! ¿Qué pedo, güey? La misma, lo mismo. ¿Qué? No te pases de lanza, güey. No te pases de lanza, güey. No te pases de lanza, güey. ¿Qué pasó, güey? Mira, 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 mira. No, 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 no. ¿Quieres comunicarte? Cierra la puerta y me comunico contigo. Nada más la esta... No te pases. No te pases. Esta morgue en otro lugar, en otro sitio... ¡Adiós! ¿Qué pasa? Entrar a una morgue abandonada puede parecer una locura para muchas personas, pero nosotros somos la excepción. A pesar de haber vivido una lamentable experiencia, en este sitio decidimos regresar para volver a averiguar el fenómeno paranormal. Y hubo inconvenientes al encontrarse dentro de la mancha urbana, donde las piezas formadas olores eran constantes, provenientes de cadáveres de personas no identificadas almacenadas en un frigorífico. El frigorífico que nos hicieron cuando estuve ahí fue para 24 personas, pero en cada plazo no le podían poner nada en una sola, en cada cadáver se puede poner nada en el canal. Entonces, esto nos daba un margen y soportaba mucho más la demanda de cadáveres no identificados. Una morgue abandonada hace más de 12 años, en el que el motivo principal era la expedición de malos olores y una demanda excesiva de cadáveres no identificados, que ya no podían recibir dentro del mismo. En donde se menciona que incluso los cadáveres tenían que apilarse en el patio de este inmueble. Almas en pena aún vagan por el lugar, y que muchos, y muchas, ni siquiera supieron o se imaginaron que morirían, y serían completamente olvidados. Bueno familia Archivo Extinto, vamos a comenzar esta investigación paranormal, esta exploración desde este sitio que la verdad a mí me pone muy, muy, muy mal. Vamos a ingresar. ¡Gracias! Hacia adentro. ¿Escuchas eso? Son las 12, güey. Mira. Van a ser las 12, faltan un minuto a las 12. Son las 12 ya. Y la iglesia está sonando, güey. ¿Qué? Muy tétrico, ¿no? Qué tétrico. Bastante tétrico. Digo, quizá estoy siendo muy ignorante. ¿Escuchaste eso? Sí. Como un... Quizá estoy siendo muy ignorante familia, pero al menos en Guadalajara, en mi ciudad, esto no sucede con los templos, con las iglesias. Entonces, a las 12 de la noche no vas a escuchar campanas de ningún tipo, de ningún tipo. Justamente es por eso que casi siempre iniciamos a las 12 de la madrugada, incluso más tarde, para poder estar completamente a oscuras, completamente en silencio, que no haya gente merodeando en las calles y demás. Y se me hace extraño que... Que se haya escuchado, güey. Vamos a seguir. ¡Guau! Por aquí hicieron algo, ¿eh? Mira. Algo con fuego. Algo con fuego aquí. Me pone muy tranquilo, porque ustedes recordarán... Me pone muy tranquilo, porque ustedes recordarán... Me pone muy tranquilo, porque ustedes recordarán... Si fue allá, ¿no? Sí, güey. Sí, sí lo escuchaste, ¿no, güey? Mira eso. Mira eso, la puerta, güey. La puerta. Mamis. Se está cerrando, se está... ¡A la madre! ¿Qué pedo, güey? Ok. Hay que... No hay que intranquilizarnos, güey. Si lo escuchaste, ¿no, güey? Mira eso. Mira eso, la puerta, güey. La puerta. Se está cerrando, se está... ¡A la madre! ¿Qué pedo, güey? Ok. Hay que... No hay que intranquilizarnos, güey. Ay, Dios mío, güey. Ay... Ay... Allá... Alá... ¿Te fijaste cómo se fue cerrando despacito y de repente fue como si algo la empujara? Me vas a decir que no me lo crees, pero la primera vez que venimos nos pasó casi exactamente lo mismo, te lo juro, lo mismo, lo mismo. ¿Hola? ¿Verdad? Buenas noches. ¿Verdad? Te lo juro, lo mismo, lo mismo. ¿Hola? Buenas noches. ¿Hay alguien aquí viviendo, alguien que duerme aquí? ¿Alguien duerme aquí? Buenas noches. ¡Oh, la madre, güey! ¿Qué pedo? ¿Escuchaste ese portazo? Sí ¡Oh, la madre, güey! ¿Qué pedo? ¿Escuchaste ese portazo? Sí ¡E***, güey! ¿Qué pedo? No me lo creo, güey ¿Qué pedo? No mames, güey Se empieza a poner intenso No mames No mames, güey La puerta, la puerta, la puerta, la puerta No mames No mames ¿Viste? La movieron, güey ¿Qué pedo? La movieron frente a nosotros, cabrón La movieron frente a nosotros, cabrón No mames No mames No te pases de lanza, güey ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Es a poner intenso No mames No mames, güey No mames, güey La puerta, la puerta, la puerta, la puerta La movieron frente a nosotros cabrón No mames No te pases de lanza güey ¿Qué pedo? Mira Mames Familia Me pone demasiado intranquilo por lo que ustedes ya saben que me sucedió Si no han visto la investigación anterior vayan a verla para que sepan de lo que hablo Pero aquí en esta morgue una entidad me atacó Me jalaron hacia atrás y me atacaron Por lo que de verdad que no estoy nada, nada tranquilo Uff Qué asco güey Me da mucho asco estar aquí güey Qué asco güey Qué asco güey Qué asco güey Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco No, no, no. No te pases de lanza, güey. ¿Puedes volver a tocar? Lo que sea que hay aquí puede volver a tocar como señal de que aún estás aquí. ¿Qué pedo? ¿Se te apagó? Sí, me apagó. ¿Qué onda? ¿Pero está llena la batería, no? Sí, bien, la pila. ¿Puedo? Guardemos silencio. A ver si nuevamente toque. Guardemos silencio. A ver si nuevamente toque. La madre. Oye eso, escucha eso Salimos, salimos, salimos Vamos, vamos, vamos No te pases de lanza güey Lo mames ¿Qué pedo güey? Sal, 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 vamos, vamos ¿Qué onda? ¿Qué pedo? Familia, nos acaban de azotar esta puerta Frente a nuestra cara Ustedes lo acaban de ver Vamos güey No te pases de lanza güey No mames No te cayeron vidrios ni nada güey No se rompieron Es que este ya está quebrado, todo esto ya está quebrado No sé si al momento de que se azotó güey te hayan saltado vidrios ¿Qué pedo? Gracias. No mames. ¿Esta misma puerta, güey? Esa misma puerta se escuchó en la investigación pasada y hoy la volvimos a escuchar como se estaba golpeando, güey. Pero ahorita ya no, mira. ¿Te acuerdas que en la exploración urbana también esa puerta se nos se roba? ¿Varios veces? O abajo, o arriba. Arriba, querido. Puedes abrir o mover la puerta si estás aquí. ¿Se escuchó algo, no? No te pases de lanza, güey. ¿Qué pasó, güey? A la madre, güey. ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Ah! 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 Güey. ¿Viste? Se volvió a azotar, güey. No mames, qué onda, güey. Te juro. No te pases de lanza, güey. ¿Qué pasó, güey? ¡Ah! 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 Güey. ¿Viste? Se volvió a azotar, güey. No mames, qué onda, güey. No mames, qué onda, güey. Te juro. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Se está abriendo, se está abriendo, se está abriendo otra vez, güey. ¿Ya viste? Dime que lo grabaste tú también. Lo grabé. Mira, mira, mira. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y se está volviendo a abrir. No sé si nos esté dando... Nos esté abriendo paso, güey. No, te... Mira eso. No, 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 no. ¿Otra vez? no te pases de lanza neta se esta mueve y mueve ve eso otra vez se esta abriendo y se esta cerrando esa puerta no mames, no mames, no mames, mira eso no mames, mira, 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 se esta tambaleando igual que la otra wey no mames tu quédate viendo la de alla wey, tu quédate viendo la de alla mira, mira, mira no es que sabes que, mira, mira, mira mira, otra vez se esta abriendo sabes que, tu ve a ver esa puerta y yo voy a ver esta de aca wey no mames, no mames no mames no mames no mames no mames Ah, no lo puedo creer Güey, no hay nada Ni siquiera hay corrientes de aire, güey No hay corrientes de aire, tampoco de allá Pero no hay aire No hay aire Solo hay una escoba, güey A ver, voy a ver al de acá ¿Qué pido? Dios mío No hay aire, familia Aquí hay una calavera No hay nada, ¿verdad? Aquí tampoco ni siquiera hay aire O sea, de verdad no hay aire Pero aquí hay algo quemado, mira Mira, ven Hay algo que quemaron, güey Sí, lo vi, güey Como una prenda, no sé qué es Ese perro claramente es de alguna casa vecina Mira No hay aire No hay aire Vamos a alejarnos A ver si la cierra, güey Vamos a alejarnos a ver si se cierra Si hay alguna entidad Si hay alguna entidad Que quiera manifestarse O que quiera comunicarse Puedes Se está moviendo, ¿lo estás notando? Sí Puedes manifestarse Puedes manifestarte mediante la puerta Estoy nervioso, güey La puedes mover Te fijaste que se empezó a tambalear Pero ya no se movió Ya no se cerró Se está tambaleando muy ligeramente Muy ligeramente Mira, 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 mira Muy ligeramente Mira, 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 mira Mira eso Mira eso Ven, ven de este lado Ven conmigo Mira, mira, mira Mira, mira 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 Cierra la puerta si estás aquí Cierra la puerta Si estás aquí, cierra la puerta Vamos Vamos ¿Quieres comunicarte? Cierra la puerta y me comunico contigo Nada más la puerta Nada más la está No te pases Mi, mi, mi Mi linterna, güey Se me apagó la luz Dime que lo grabaste Dime que lo grabaste por favor Dime que lo grabaste por favor Porque yo lo tengo, güey ¿Quieres comunicarte? ¿Quieres comunicarte? ¿Quieres comunicarte? Cierra la puerta y me comunico contigo Nada más la está No te pases No te pases Mi, mi, mi Mi linterna, güey Se me apagó la luz Dime que lo grabaste por favor Porque yo lo tengo, güey Cierra la completamente Ahí va Ahí va Ahí va No mames Se me puso la piel chinita, güey ¿Escuchaste eso? Sí, güey Sí No, no mames, güey Ay, Dios mío Increíble, en verdad Mira Vamos, estoy enfrente de ti Si estás frente a mí Cierra la puerta Si estás frente a mí Cierra la puerta ¿Te fijas cómo está tronando? Se quiere cerrar Pero a la vez Pero a la vez truena, güey No, 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 no ¿Sabes qué? Voy a sacar la spirit box Ay, no mames Pues mira, güey No me acordaba de esto ¿Ya viste? Este es un pentagrama Pentagrama encerrado en un círculo Seis Cuatro seis Rodeado por cuatro seis, güey Y un seis en medio Pasillo Caja Cristo Caja Son Está Cristo Son 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 No te muevas. Sí lo escuchaste, ¿verdad? No sé si... si esto, güey... No seas cabrón. No te pases de lanza. Sí lo... No, no mames. Mira, 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 mira. ¿Estás viendo la manija? Cápta la manija. Cáptala. Dime que lo captaste, por favor. No mames, la manija se empezó a mover, güey. Dime, por favor, ¿qué viste lo de la manija, güey? Creo que yo lo tengo en mi cámara. Se estaba moviendo. Mira eso, güey. No, 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 no. No te pases. No, no, no mames, neta. Neta, ¿qué pedo, güey? Es que en serio que no lo puedo creer, güey. O sea, ya volvimos de nuevo a este cuarto, güey. El perro de nuevo. El perro de nuevo. El perro de nuevo. No sé si sea por nosotros o sea por algo más, güey. Ay, Dios mío. Ay, exactamente nos ha sucedido lo mismo que nos pasó en la otra investigación. Lo mismo. Aquí me parece que era otro cuarto. Y acá, familia. Justo hacia acá. Es donde estaba el patio. Este patio es donde dicen que se apilaban todos los cuerpos. Porque ya no había cabida aquí adentro. Ya no había cabida. Entonces, por ende, los tenían que apilar justo aquí afuera. Y el olor que les llegaba a todos los vecinos, de verdad, que era... Dicen que era muy, muy desagradable. Por lo que es por eso una de las causas por las que se tuvo que resituar esta morgue en otro lugar, en otro sitio. Por lo que es por eso una de las causas por las que se tuvo que resituar esta morgue en otro lugar, en otro sitio. Remedio. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!